Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país presenta Tecnología Productiva La mandioca es prácticamente un símbolo nacional Es tan común en nuestros platos diarios que su omnipresencia nos hace verla más como un emblema que como un simple rubro agrícola para el consumo Más paraguayo que la mandioca Es una expresión que nos permite identificar la importancia que tiene este tubérculo para el país y la apropiación que se ha hecho del mismo en nuestra cultura Casi olvidamos que la mandioca también está presente en otras tierras En Colombia existe un lugar que reúne casi 7.000 variedades de mandioca o yuca, como la llaman En este capítulo de Tecnología Productiva conoceremos el trabajo de una entidad impulsora y protectora del rubro CLACYUCA Su director ejecutivo, Bernardo Ospina nos presentó la historia de este mecanismo regional y sus objetivos Existen en el mundo 14 centros de investigación agrícola Centros internacionales de investigación agrícola Esta es una organización financiada por la filantropía mundial, por donantes, por países y tienen como objetivo principal promover desarrollo sostenible y competitivo de los principales cultivos agrícolas del mundo Entre esos está la mandioca Y uno de los dos centros que hay en el mundo que se dedican a trabajar con la mandioca está aquí en Cali, Colombia Se llama CIAT, C-I-A-T, que quiere decir Centro Internacional de Agricultura Tropicana Ahí hay un programa de yuca Esta es una entidad que tiene 50 años de haber sido creada Y es la principal responsable de los, yo diría, principales desarrollos tecnológicos que se han dado en América Latina para el cultivo de la yuca Y también para otras regiones del mundo porque el CIAT mantiene grupos de científicos y mantiene actividades en el Asia El segundo centro parecido a CIAT y TEA, el MIT Hice esta introducción para poder entender de dónde viene Clayuc Resulta que a pesar de todo el trabajo hecho por el CIAT con todos los recursos humanos, técnicos, financieros Entonces en un momento se constató en CIAT que no había un flujo deficiente de las tecnologías Lo que se generaba en el centro de investigación no estaba llegando a los productores no solamente de Colombia sino de otros países Entonces surgió la idea de crear un mecanismo que le ayudara a los países a tener un acceso más fácil a las tecnologías del CIAT Y fue en ese momento que nació lo que se llamó consorcio para la investigación y el desarrollo de la yuca Consorcio Clayuc O sea, nació dentro del CIAT como parte de la estrategia operacional del CIAT Y en ese momento algunos países dijeron nos gusta la idea, nos vamos a afiliar Había que pagar una cuota anual de afiliación Y empezamos a trabajar con Venezuela, con Colombia y con Ecuador Pasaron varios años El número de países socios llegó a ser 10 países Y teníamos una agenda que incluía todos los aspectos de la producción de yuca Pero que tenía una particularidad muy importante Y es que los socios Los países socios Eran los que definían la agenda Y no el CIAT Y esa agenda que los países definían estaba basada En algunos casos en temas que el CIAT no contemplaba dentro de su agenda Por ejemplo, mecanización de siembra y cosecha Entonces fue a través de Clayuca que se empezó a mirar qué había en eso en el mundo Y encontramos en Brasil ya el uso de máquinas para sembrar, para cosechar Y también en otras regiones del mundo Bueno, así nos mantuvimos varios años Como un consorcio informal Que dependía de la estructura administrativa del CIAT Pero llegó un momento en el cual CIAT tuvo unos cambios internos Y consideró que ya era necesario que esa idea de Clayuca Como una entidad que estuviera facilitando accesos a las tecnologías Tuviera vida propia Entonces dijo, señores Nosotros vamos a suspender el apoyo económico Creemos que Clayuca puede empezar a vivir por su propia cuenta Y efectivamente Llegó una situación en la cual los países En ese momento dijeron No, está bien CIAT puede tomar esa decisión Pero nosotros queremos seguir con este mecanismo Y se convirtió a Clayuca en una corporación sin ánimo de lucro Autónoma Financiada por los países Que iba a seguir operando Dentro de las estructuras de CIAT Pero con autonomía operacional y financiera Entonces lo que hoy somos es Corporación Clayuca Una entidad sin ánimo de lucro que se dedica A promover tecnologías mejoradas Para el cultivo de la yuca En América Latina y el Caribe Y fue ahí en ese momento en que Paraguay A través de CODIPSA Se afilió a la Corporación Clayuca Es como cuando tú necesitas algo Y tú vas y Por ejemplo te afilias a un club Y a través del tiempo adquiere lo que tú estabas buscando Y consideras que ya no necesitas pertenecer a ese club Entonces Corporación Clayuca es en cierta forma eso Somos una organización que le ayuda a los socios A tener acceso a las tecnologías que están requiriendo Por ejemplo CODIPSA entra a Clayuca Tiene mucho interés en hacer un choque genético En la biodiversidad de la yuca en Paraguay Y trabajamos para eso y hacemos una instrucción De las mejores opciones posibles que había en el SIA En ese momento No porque sean variedades de Clayuca Sino que tenemos acceso directo A todo el germoplasma de yuca que hay en SIA Que por cierto es el mayor del mundo En alrededor de 7000 variedades diferentes Entonces hacemos el trabajo Se entran las variedades Se realiza todo ese trabajo extraordinario Por parte de CODIPSA Y veía yo con mucha satisfacción Recientemente una noticia en los periódicos De CODIPSA haciendo un lanzamiento oficial De tres o cuatro variedades Y entregándoselas al país Nos sentimos muy satisfechos en ese momento Porque ese es el trabajo, básicamente Inclusive ya CODIPSA nos ha comunicado Que no va a seguir perteneciendo a la corporación Pero mira que el objetivo se cumplió Entonces, volviendo a tu pregunta El número de países socios nuestros varía Hay momentos que tenemos 6, 7, 8 De dos o tres organizaciones de un país En este momento estamos trabajando con Nicaragua Costa Rica, México, Colombia Y Argentina En Colombia se encuentra el mayor banco genético de la mandioca De todo el mundo Ahí también hay variedades originarias de nuestra tierra Comentó Bernardo Ospina Cuando el CIDA se creó Como yo mencioné inicialmente hace 50 años Una de las primeras misiones de esta organización Fue crear un banco de germoplasma Para que se tuviera una seguridad a nivel del mundo En cuanto a los recursos genéticos de yuca Tú sabes que a menudo pasan catástrofes Desastres naturales Un país puede en un día con unos huracanes Perder mucho de lo que tenga por ejemplo de yuca Entonces es necesario tener organizaciones Que mantengan esas variedades Y que las analicen Que hagan cruces Que generen nuevas variedades Y eso es lo que hace el CIDA Entonces esas 6 mil y pico de variedades Casi 7 mil Pertenecen a más de Creo que 80, 85 países del mundo Ahí hay variedades de Paraguay Se hacen por ejemplo Visitas científicas a regiones Se encuentran especies Aunque hay países que no permiten Hay un tratado mundial De recursos genéticos Entonces por ejemplo Colombia Tiene una variedad Y Colombia Si es Se ha firmado ese tratado Puede cederle esa variedad al CIDA Y eso hace que esa variedad Quede disponible para todos los países del mundo Así funcionan estos bancos De termoplasma De la yuca Para lograr Todavía mayor seguridad CIDA mantiene una copia De toda esa colección En otra entidad El centro internacional Que hay en Perú Y también mantiene En un lugar en Europa Que es una montaña Cubierta de nieve Creo que es Noruega O Suecia Se mantiene Enterrado Allá abajo de la tierra Junto con muchos otros cultivos Una reserva Un banco reserva De las principales variedades ¡Suscríbete al CIDA! El Banco de Germoplasma de Mandioca es un aporte importante para las futuras generaciones, ya que se resguarda, pero a la par, se impulsa este rubro agrícola. Bernardo Ospina, al tiempo de comentar sobre el trabajo realizado en América Latina para que siga creciendo la producción y comercio de yuca, recordó una anécdota sobre el ingreso de las variedades de mandioca para estudio a Paraguay a través de la empresa Codipsa, valorando el resultado final que permitió variedades más productivas para beneficio de toda la cadena de valor. Claro, hay que hacer una pequeña claridad. Cuando yo estoy haciendo esta descripción, estoy hablando del CIAP, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, no de Clayup. Lo que pasa es que como tenemos esa relación casi simbiótica, pues conozco mucho de eso y conozco además, porque yo trabajé 35 años en el CIAP. Entonces, lo que ellos tienen es un banco de recursos genéticos, toda una infraestructura, edificios, laboratorios, cultivos de tejidos, invernaderos y un cuerpo técnico con PHD, personas con maestría, técnico, laboratoria. Es una organización grande dentro de lo que es el CIAP. El CIAP es una actividad que hoy en día debe ser de 100 millones de dólares. Entonces, la sección de recursos genéticos, que trabaja no solamente con mandioca, también viene de arroz, de fríjol, de pastos tropicales. Es uno de los principales componentes ahí. Entonces, tiene su estructura muy bien organizada. Y cualquier país y cualquier empresa, por ejemplo, tú, Silvia, si mañana montas una empresa de producción de mandioca, tú puedes escribir así y dices que tú necesitas que te regalen unas variedades de alta competitividad. Y lo más seguro es que te las regalen, te las envían. Pero, te envían dos o tres variedades. Te envían dos o tres variedades en un frasquito. ¿Y qué pasa? Que si tú no tienes las condiciones para manejar bien eso, al otro día se te muere. Y quiero aprovechar para contarte una anécdota muy curiosa que tuvimos con Codipsa. Una de las primeras actividades nuestras con Codipsa, como un socio de la corporación fue ayudarles a importar unas variedades de élite de mandioca para ser evaluadas en Paraguay. Y cuando el material genético llegó a Paraguay, tocó Codipsa en una forma muy recursiva, prácticamente improvisó en una oficina un pequeño laboratorio. Fueron muy diligentes y crearon unas condiciones dos o tres días para poder que las plantas duraran mientras se construía una instalación adecuada. Pero lo hicieron y lo hicieron. Mira, el éxito de todos esos esfuerzos es que ahora en Paraguay hay variedades nuevas que están mostrándose mucho más productivas que las locales. y esto se traduce en un beneficio para toda la cadena productiva del año. La corporación Clayuca se basa en tres pilares. Uno son los recursos genéticos, que no los producimos y no los manejamos nosotros, pero lo hace el CIA. Y el CIA es como un padre para nosotros. Nos ayudamos mutuamente porque la gestión de Clayuca con los países es facilitar que esos recursos genéticos que hay en CIA lleguen a los países. El segundo pilar en el cual trabajamos es el manejo del suelo y del cultivo. El manejo ecoeficiente. En muchos países de nuestra región la productividad con la CIA todavía es muy baja. Y hay mucha brecha tecnológica en la preparación del suelo, el manejo del cultivo, toda la tecnología que ayude a alto rendimiento. Nosotros tenemos en Clayuca un grupo de consultores que en su mayoría han sido funcionarios del CIA por más de 30 años, ya se han jubilado, pero que tienen un conocimiento sobre el cultivo enorme. Entonces, con ellos vamos a los países cuando se requiera y hacemos una gestión de conocimiento de manera que ellos transfieran esos conocimientos, esas experiencias, esas informaciones a los técnicos que hay en los países. En los países hemos constatado que no hay muchas oportunidades para los técnicos de actualizar sus conocimientos. Entonces, ahí llenamos una especie de... Y el tercer pilar que nosotros trabajamos es el manejo post-cosecha del cultivo. Tenemos una tecnología desarrollada por nosotros para hacer harina de yuca. Esa tecnología hoy ya la tienen países como Costa Rica, Jamaica, Colombia, Cuba. En este momento estamos terminando de construir una planta para el héroe. Pero también hemos trabajado en uso de la yuca en otros segmentos como alimentación animal. Promovemos el uso del follaje de la yuca en la alimentación animal. Es un tipo de importancia y en América Latina, con excepción de Brasil, prácticamente despreciamos esa gran riqueza que es la hoja. Y esos tres pilares, digamos que los soporta un eje transversal que es la gestión de conocimiento. Nosotros hacemos eventos, cursos, seminarios. Tenemos un libro en que les parece disponible en la web, que es gratis. Que realmente, yo diría, el compendio de las tecnologías más importantes que se han generado en los últimos años. En el mercado global, se observa una tendencia al aumento de la demanda de mandioca debido principalmente a su característica de ser libre de gluten. Digamos que hay dos tipos de clientes de nuestro trabajo. Uno son las entidades socias. Cuando una entidad se vuelve socia de Clayuta, eso es una membresía, eso tiene un costo como de cuatro mil dólares al año. Pero lo que sucede es que la agenda de ese socio se vuelve la agenda de Clayuta. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de apoyarnos en lo que ellos necesitan. Porque ese es el objetivo de ser socio, que reciban de nuestra corporación un apoyo técnico. pero también nosotros cuando tenemos la oportunidad participamos en proyectos con entidades, con la PAO, con la Unión Europea, con la UNICA, en temas puntuales y nosotros o coordinamos esos proyectos o participamos con otras entidades en la ejecución de esos proyectos en torno al cultivo de la mandioca. Y yo creo que a nivel mundial el cultivo de la mandioca está adquiriendo como una importancia nueva, renovada. Creo que uno de los factores que más se está jalonando de eso es la característica de la mandioca de ser libre de gluten y crece mucho la población que no colera por ejemplo gluten, cereales como el trigo y que busca sustitutos, busca opciones y la harina de yuca está adquiriendo una importancia especial. Creo también que el uso del follaje o el uso integral de la planta raíz y follaje en la alimentación animal especialmente a raíz de los trabajos que se están haciendo en Tailandia, en Bahía, en el sur y en el sur. Está mostrándole a muchos gobiernos que esos sistemas que han establecido de producción pecuaria basados 100% en cereales importados no son sostenibles. Aquí en Colombia estamos viviendo esta situación ahora con los altos costos del maíz y las dificultades que hay para que ese maíz importado llegue a nuestros puertos y están empezando a mirar a un cultivo como la yuca fácil de producir, muy competitivo cuando se hacen las cosas adecuadamente que se puede hacer en cualquier lugar del país, que se hace básicamente en ecosistemas de pequeña agricultura lo cual dinamiza el sector agrícola y el empleo y eso y eso ya comparado a una situación en que una tonelada de maíz que traemos de Estados Unidos además de eso es un pacto de cambio climático de transporte es una situación en la cual el dinero se lo ganan son los agricultores gringos entonces eso no le deja nada al país y eso yo creo que se está sumando toda esa serie de factores y están reposicionando a la yuca como una estrategia política en los países de esta región en el mundo tenemos básicamente dos monstruos de producción de yuca que son Tailandia y Tijerica Tailandia hemos tenido oportunidades de trabajar allá la mandioca es como el tercero o cuarto cultivo de la política agrícola pues tiene un apoyo público muy muy importante y los desarrollos digamos que hasta hace unos cinco o diez años prácticamente toda la yuca era procesada a nivel industrial es muy difícil ver un tailandés comiendo mayor pero hoy el cuarenta por ciento de sucursión es usado en el país lo que muestra un salto gigantesco estamos hablando de un país que produce alrededor de cuatro millones de toneladas por año es el país que tiene la mayor productividad por hectárea del mundo y atrasito viene Nigeria pero más en términos de área sembrada no tanto en productividad pero está creciendo Nigeria no tiene pues el desarrollo digamos económico de un país como Tailandia pero si es muy importante en la dieta de los nigerianos entonces se consumen productos que ellos llaman tarín varias formas de procesamiento pero ya han empezado a aparecer industrias de al menos de al menos está creciendo mucho a nivel de América Latina pues tenemos Brasil ustedes en Paraguay son segundo ahí pegadito con una característica de que Paraguay es casi el primer exportador de productos de mandeaca de América Latina y Colombia viene por ahí yo diría un tercer lugar Gladys Luna Espínola en su Oda a la Mandioca dice blanca hostia del hombre de mi tierra bendita cotidiano milagro que en el pródigo vientre de esta tierra cobriza te das una y mil veces con un beso del sol y te ofrendas al pobre como una bendición palias el hambre atenúas la angustia de los desenedados panacea que alivias los males sempiternos del irredento campesino la mandioca esencial para la agricultura familiar hoy ya está resguardada en el mundo para alimentar al futuro personal la fibra óptica más rápida en todo el país presentó tecnología productiva la fibra óptica la fibra óptica la fibra óptica